Si nos centramos en las cifras de iniciativas presentadas y las aprobadas y rechazadas en la 63 legislatura que comenzó en 2021 y concluyó el pasado 31 de octubre, el resultado es que salen reprobados. El colectivo Ciudadanos sigue al Congreso, hizo un balance de los tres años de la legislatura saliente y precisó que de 1.163 iniciativas presentadas, se aprobaron 559 y se desecharon 14, para un total de 575 asuntos resueltos, lo que representa una productividad de apenas 49%. 590 iniciativas quedaron pendientes de dictaminar, esto es, se quedaron en la congeladora. María Ramos y Cristina Aguilar, del colectivo Sigue al Congreso, y Mayra Hernández, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dieron a conocer el trabajo de seguimiento que hicieron a la legislatura saliente y expresaron que las 38 diputadas y diputados quedaron a deber a la población. Entre los aciertos, reconocieron las reformas para prevenir adicciones, la imprescriptibilidad de delitos de abuso sexual y la trata de personas, y que se crearon los sistemas municipales anticorrupción. Sin embargo, quedaron pendientes la Ley de Designaciones Públicas, la iniciativa para mantener las escuelas primarias y secundarias de tiempo completo, y no se hizo una revisión integral del modelo de redactación social. Cristina Aguilar dijo a los exdiputados que debieron vincularse más con los ciudadanos a los que representan, y ese mensaje se los recordó a los 38 legisladores que recién asumieron el cargo. Como parte de la transparencia en la información, no sabemos en qué parte de la página de Infoleg se informan los motivos para rechazar las iniciativas. Este tema es muy importante porque entendemos que debe haber justificaciones suficientes para rechazar iniciativas que tendrían gran valor para el bien común. Añadió que los diputados no informaron por qué se rechazaron algunas iniciativas. Mayra Hernández, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dijo que falta que los legisladores le asignen dinero a los organismos o nuevas leyes que crean, ya que, por ejemplo, no se ha abierto un albergue o refugio para víctimas de la trata de personas en Jalisco. Por ejemplo, el tema de abuso sexual infantil, que ahora ya la siguiente semana se conmemora el 19 de noviembre, pues es un tema que nos debería de afectar a todas y a todos, a pesar de que no tengamos hijas e hijos, o si tenemos a un niño o niña que salimos ahorita aquí afuera a la calle, tenemos que ser conscientes de que también es nuestra responsabilidad como ciudadanía. Las activistas hicieron un llamado a los jaliscienses a que pasen de ser simples habitantes y se conviertan en ciudadanos, exigiéndole a las y los diputados a escucharlos y que tomen en cuenta los problemas sociales. El trabajo de seguimiento del Congreso continuará en esta nueva legislatura. La información puede consultarse en www.siguealcongreso.org-monitoreo. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.